super, ya estamos en vivo ya estamos en vivo hoy estamos con el duro con el único, mira, el único que nos cuida el único que nos cuida el único que nos cuida, sí tenemos una calle completa espérate aquí entró por acá, espérate ahí estamos ahí, vamos a ponerlo aquí mira, ahora sí, ahora sí, estamos con el único alcalde que cierra una cajetera estatal, ¿verdad Betito? eso es correcto, realmente lo que hice fue continuar para ser justo porque ya ahí se corría en la 165 se corría luego sucedieron unas cosas, se suspendió y ahí nosotros comenzamos a insistir que era necesario continuar con ese proyecto del cierre de la 165 6 a 11 durante todos estos los domingos se lo justificamos a DITOP y ya es una realidad así que todos los que abru los domingos de 6 a 11 nos damos cita en la 165 de Punta Salinas al ecoturismo eso es lo mejor y lo más brutal que tenemos el apoyo de la policía o sea que la policía siempre está allí cuidándonos sí, es un tramo que uno se divierte entrena hace todo hasta los runners se las disfrutan sí hasta el viento abusa de nosotros allí súper ahí el Benito se nos fue y entró otra vez por acá espérate sí me disculpan esto es usted es en castañal Benito está mordido que si estás en Lares lo que pasa es que nosotros hemos tenido una invitada de Lares y se le va a la señal mucho estoy en la capital no sé qué pasa está en la capital en la capital en la capital a toda baja mira pues gente hoy como para darle vista al programa hoy como siempre tengo Levi Town la capital de toda baja ahí está él sí mira pues tenemos como siempre a Tony a Carlito a Chai a Chai como están que siempre están conmigo pero hoy tenemos invitado especial tenemos a Betito y tenemos al ingeniero David Soto que es el que me ayuda a mí cuando empezamos a hablar de calles completas de ciclovía el chico que tiene el proyecto de Ruta Borinquen que es la ciclovía alrededor de todo Puerto Rico y aquí lo tenemos por cualquier duda técnica ¿verdad? él nos ayude de todo eso bueno pero para empezar Betito es al igual alcalde y es ciclista ¿estás por ahí Betito? o se nos frisó otra vez se quedó en Roma está en Roma de nuevo está con Chai en España él se ha frisado unas cuantas veces él entra y sale así que vamos a ver si se puede volver a conectar nosotros hicimos hicimos la prueba y todo está funcionando así que lo excusamos pero hay que darle hay que darle las gracias porque él da el ejemplo ¿no? ir a simpatizar o representar a los ciclistas a los peatones es ir a correr con nosotros o sea ir a experimentar los beneficios de salud que trae la bicicleta así que por eso lo trajimos aquí ¿no? somos un equipo que hablamos de cómo mejorar las condiciones en las calles porque es mejor que traer un alcalde que está dando la iniciativa ¿no? y que nos apoya y que nos apoya ahí está super aquí está vamos a ver Betito si nos puede decir ahora ¿por qué te convertiste en ciclista? ¿qué te gustó de la bicicleta? bueno vamos a ver si si la tecnología me permite acá parece que está pasando algo bueno yo siempre fui ¿verdad? atleta en mi tiempo de joven y pienso que la o sea la recreación del deporte es calidad de vida en el caso del ciclismo pero en el caso del ciclismo tú sabes el se quedó se quedó se nos fue se nos fue ahí se nos fue ahí en Roma oye ese viaje en Roma está brutal está en Pajaro está en Estambul está en Estambul vamos a ver oye estaba estuvo hablando con nosotros mucho antes de salir fuera de línea se escuchaba el show yo te voy a decir algo Abetito es el alcalde de Toda Baja y mi alcalde porque obviamente yo resido en Toda Baja y ese caballero yo lo veo lloviando por ahí solito por todo levitado relax relax sin escorta y sin nada sin escorta y sin nada de verdad que tú lo saludas te tira la mano sabes es bien pueblerino es bien pueblerino de verdad sí de verdad deberían haber más alcaldes como él yo sé que hay mucho lo que pasa es que hay muchas cosas pero deberían haber más alcaldes como él que apoya tanto el ciclismo como como a los runners y mira a mucha gente pero debería ser en muchos otros pueblos de verdad no y Lenia lo ha dicho también como como parte de su campaña de alcaldesa de bicicleta dando el ejemplo que usan en latinoamérica la ciclovía recreativa que los municipios asignan recursos asignan tiempo de su personal para manejar los eventos eso es llevar la cosa a otro nivel porque en puerto rico típicamente recaemos de los sin fines de lucro para hacer estas cosas nosotros mismos los ciclistas pero llevarlo al nivel de que el municipio está ayudando a administrar estos tipos de infraestructura yo lo llamo infraestructura ciclista aunque no sea permanente los eventos también son infraestructura llevar recursos municipales hacer eso es importante porque entonces nos da equidad de la misma manera que embreaan las calles pues le dan apoyo a los ciclistas y eso es muy importante de parte de un servidor público bueno gente estamos entrevistando a Betito Márquez pero se le va un poquito la señal aquí está otra vez volvimos ese relajito eso no lo podemos hacer en la calle o sea en la calle mira tú todo en orden ok muy bien porque yo sé que usted tiene mucha gente mucha gente conectada así que la verdad que tengo que dejar acá cómo está esta tecnología para el paro aquí en los comentarios le están agradeciendo por cerrar esa calle y ya hemos dicho muchas veces que usted es el único alcalde que hace eso que necesitamos no mira él cierra la calle sí pero ¿sabes qué? han habido dos que yo conozco dos alcaldes que se monten en la bicicleta a correr y es Betito y el alcalde de Sidra que se fue con nosotros en la enciclovía he conocido dos alcaldes solamente que se monten en la bicicleta a rodar así que los felicito a los dos super super muy bueno pues entonces vamos a escuchar a Betito este Betito vamos a hablar de calles completas ya hablamos ¿verdad? del cierre de la calle de los domingos este ¿qué planes futuros hay para para trabajar? bueno fíjate hay algo que la gente está esperando y que nosotros estamos también con la gente de Betito y es que es la colección del paseo lineal eso ya estaba o sea un proyecto que se aprobó se inició y y luego pues el el contratista empezó a reclamar más dinero porque supuestamente se quedó corto así que estamos haciéndole un reclamo que a su vez lo está haciendo con el contratista porque es un proyecto espectacular o sea nosotros cuando tengamos esa conexión desde Tua Baja en el caso de Levitown hasta Bayamón o sea Santa Rosa hablamos de cinco millas para ir cinco millas para venir y eso es una o sea eso va a ser espectacular eso por un lado por otro lado en nuestra área de planificación está trabajando también con el concepto de calle completa o sea hay muchos países que ya esto es una es una realidad y y estamos evaluando por ejemplo el caso esto lo vamos a someter como yo sé que ustedes tienen ¿verdad? mucha gente que son seguidores pues quiero también explicar esto lo vamos a someter a la discusión de la comunidad nos vamos a reunir por ejemplo queremos la doctor Chanca es una es una calle una avenida de cuatro carriles nosotros pues queremos discutir con la gente si están de acuerdo en que las vejemos de cuatro carriles a dos carriles y que uno de esos carriles pues puede ser para bicicleta para pues yo guiar caminar con más calas vamos a arreglar las aceras o sea vamos a embellecer toda esa área así es lo mismo lo estamos pensando con la Boulevard Monroy con la avenida del Valle y es crear todo un circuito y me encanta estar reunido con ustedes ustedes son conocedores de esta dinámica generar todo un circuito donde pues el ciclista pueda tener esta oportunidad y esto es recreativo esto es vida o sea hay quien lo hace en términos de competencia hay otros que lo hacemos para pues para salud y tener mejor calidad de vida por un lado por otro lado el concepto de calle completa también también le da un valor añadido a la propiedad o sea que eso es otra otra de las grandes oportunidades y después del efecto que tuvo que tuvimos con el huracán María o sea las inundaciones etcétera pues estamos buscando todas aquellas avenidas que nos permitan ir elevando el valor de la propiedad en nuestro pueblo en este caso que estamos hablando particularmente en la calle completa en Levitown mira hace muchos hace muchos años atrás ya que tocaste el tema la doctor Chang y la Goulart Monroy yo tenía como nueve o diez años te voy a decir esto y cuidado un poquitito más y ahí se hacía un circuito los ciclistas corrían todo el tiempo por ahí todo el tiempo por ahí entrenaban actualmente son ciclistas que tienen cincuenta y pico de años un David ay caramba es el bien nombre de David que competía todavía compite y esa calle serían excelentes lo único es como tú dices hay que trabajar con la estructura del suelo porque tiene sus hoyitos así pero no esa calle nosotros tenemos en planes trabajar con un proyecto de calificación y asfalto o sea porque el concepto también lo tenemos incluido o sea esto es que hay que planificar a corto, mediano y largo plazo exacto todo esto cuesta y aunque todos sabemos que es importante y que es calidad de vida pues tenemos que ir trabajando por eso es que se convierte también en un proyecto educativo y la inclusión de la comunidad y participación y que avalen adopten el proyecto pues es sumamente importante y nuevamente con esto tiene que ir conectado el hecho de que incluso los conductores puedan entender que esto es un espacio para poderlo compartir ¿ves? ¿sabes? y por eso yo insisto mucho en que muchas de las cosas que no solamente en Tua Baja sino a nivel de Puerto Rico se tienen que convertir en proyectos educativos es correcto eso es así y hay algún plan educativo para que nosotros podamos ¿verdad? o el municipio pudiera educar a los conductores y también a los choferes de autobuses de Juagua Sí nosotros tenemos en Tua Baja el Instituto Municipal de Cooperativismo y Participación Ciudadana dicho sea de paso próximamente y esto lo vamos a estar anunciando tanto en la Lago de Plata y la Quinta como en la Cuarta Sección vienen unos conversatorios comunitarios en esos conversatorios que va a ser unos conversatorios para generar una planificación de resiliencia ¿sabes? a raíz de esto fue una propuesta en la que competimos fuimos agradecidos conjuntamente con otras entidades sin fin de lucro y el proyecto va dirigido a que nos sentemos con la comunidad que planifiquemos con la comunidad el que vamos a hacer hoy mañana y pasado mañana ¿verdad? en términos generales así que les vamos a tener ¿verdad? los vamos bueno Tony precisamente vive en la Quinta o sea en Lago de Plata así que pendiente y a su vez ustedes van a estar informados para que tengan la oportunidad de participar aunque aunque se convierte en un proyecto que es comunitario no obstante enriquece ¿verdad? la participación y las aportaciones en la misma para lo que todas y todos queremos o sea que que es una una comunidad donde todos podamos tener la oportunidad de interactuar así que el proyecto educativo comienza desde el cierre de la 165 comienza desde decirle a nuestra policía municipal tiene que estar allí temprano ¿sabes? a manejo de emergencia a deportes porque ¿sabes? no es fácil estar allí a las 6 de la mañana hoy estábamos con Tony Chamorro ¿verdad? porque hay una competencia por ahí el 25 de junio y entonces le decían a mis compañeros oígame yo los felicito a ustedes porque yo sé que ustedes se levantan entusiasmados a las 5 de la mañana para poderlo ir a preparar todo el proceso a las 6 de la mañana para que los ciclistas vayamos a correr entonces ¿sabes? y no es fácil quizás lo decía Belentón el vacilón un poquito sarcástico porque no es fácil pero es parte del proyecto educativo así que hay que educar hacia el interior ¿no? en este caso hacia los compañeros y compañeros de la administración municipal para que puedan entender por qué es importante ¿ves? porque al final del camino también es turismo deportivo ¿sabes? tenerlo a ustedes todos los domingos representa que se vayan tú sabes a los boulevardes después a desayunar etcétera etcétera o sea que esto es esto es estratégico mientras vayamos creciendo o sea pues más gente llega a trabajar mientras más gente llega a trabajar más los comerciantes ¿verdad? evolucionan mientras más los comerciantes evolucionan más patentes caen o sea esto es eso es verdad o sea es así es un win-win tú sabes todos ganamos por eso es que todos tienen que ser parte del proyecto educativo lo es así lo elogiamos lo elogiamos porque básicamente como estaba diciendo que la gente viene a toda baja la gente ve eso yo no recuerdo si hay otro alcalde que está cerrando la calle pero que ese como dice ese ejemplo de esas acciones pragmáticas que están tomando están sentando la base para lo que es una transformación de la idea de la calle a una calle completa y por ejemplo recuerdo iniciativas pequeños pasos como pintar el símbolo de la bicicleta en la calle como hicieron con los símbolos de desalojo para tsunami ese tipo de cosas aunque parezca pequeña es un ejemplo de educación permanente porque se va a quedar en la calle y que luego eventualmente va a redundar la infraestructura así que está sentando la base para lo que sería una está educando no solo a los ciudadanos pero a los demás gobiernos que están mirando cómo pudiesen promover la bicicleta como medio de transportación sería el primero estamos contentos que usted sepa de lo que es calle completa que esté motivado a hacer proyectos de ciclovía entonces ya nos dejo saber que continúa el proyecto de la extensión del lineal que eso era lo que mucha gente quiso saber en la primera parte del line lo explicó lo que pasa es que está detenido una preguntita Betito referente a la extensión de lineal a Leviton ¿hay alguna manera que se le puede meter una presión adito para que agilicen ese proceso? bueno yo pienso que estar pendiente a los sucesos y claro ustedes que tienen ya mi contacto me manténgan en continuo oye ¿dónde está? ¿por dónde vamos? porque a este punto yo le decía a ellos mira si van a ir a lo legal pues vamos a hacerlo vamos a hacerlo uno dos si esos contratistas tienen otros proyectos con ustedes pues yo no sé ¿verdad? legalmente pero si me fallas en uno pues tú sabes por qué te tengo que mantener en otros no sé o sea yo ¿verdad? por algo por algo se ganó por algo esa persona esa compañía se ganó ese 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 proyecto ¿verdad? propuso un dinero y ahora entonces ahora en poca parada después que le lleve los huevos al perro sabe que es macho y esto es lo ¿verdad? no quiero no quiero juzgar porque no tengo todos los datos pero esto es como si yo competí y fui el más económico por llevarme el proyecto y ahora porque no y no estamos hablando ahora o sea porque ahora los costos los costos de construcción o sea se fueron por las nubes pero esto no viene de ahora esto viene ya de de casi dos años atrás o sea hay más más de dos años porque porque la pandemia tú sabes a veces se me olvida hasta la pandemia así que o sea esto es esto parece que fue llegamos al momento vamos a empezar tú sabes se pusieron las vigas aquellas allí oye entonces quiere decir que algo pasó en el origen y esa esa es parte de mi reclamo adicto y sigue siendo mi reclamo ellos están tratando ¿verdad? de resolver la situación me pidieron ¿verdad? un tiempo para ¿sabes? porque hace como dos, tres semanas atrás dialogamos me pidieron un tiempo adicional y yo le estoy concediendo ese tiempo adicional pero mediante porque si no a bicicleta limpia vamos a estar presionando mira y te digo ese va a ser el bicicletazo el último la última y mira aquí te digo algo Ylenia va en bicicleta al trabajo porque esa es parte de su trabajo ¿sabes qué? si esa línea estuviera abierta yo personalmente tengo la oportunidad de ir a mi trabajo en bicicleta yo trabajo en Guaynabo Tony parte de la justificación que se hizo cuando originalmente le reclamamos ¿verdad? a Dictop que queríamos retomar el paseo lineal parte de la justificación fue esa o sea tú puedes moverte desde Tua Baja hasta Bayamón en bicicleta en Bayamón tú puedes coger tú sabes hasta el tren y vamos seguro que sí eso sería brutal 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 y en ese tema bien rápido usted el municipio de Tua Baja cuenta con la estación del metro urbano que está en Campanilla que sería interesante ver utilizar las carreteras viejas que llegan hasta allá por lo que eran las fincas agrícolas que bajan al sur van hacia el sur del pueblo y conectan con el metro urbano de ver cómo se podría utilizar eso con con el tema del símbolo sobre el pavimento lo que llamamos la biciflecha es una idea ¿verdad? no todos los carriles tienen que ir como las avenidas principales ¿me entiende? que para uno acortar el tiempo que tardan por ejemplo estos puentes que están tan brutales y no es una obra sencilla pero esperar varios años porque esta obra se concrete creo que en ese tiempo podríamos adelantar otras cosas con la comunidad mira yo estoy o sea estoy abierto a todo ese tipo de sureza como dije ustedes son los expertos yo lo que voy a es a seguir las cosas en las que creo me parece importante el hecho voy a mencionar un caso rapidito tú te coges los caños o sea los caños nos inundan ¿ves? nos inundan por eso es que estamos mitigando y mitigando y mitigando ¿ves? pero los caños son bellos también y nosotros tú coges tú coges el caso de campanilla coges el caso de ingenio o sea todos esos terrenos que nosotros tenemos espectaculares y cuando nosotros estamos limpiando los caños de hecho los voy a invitar para que vayamos por ahí tú sabes a explorar lo que estamos haciendo es 20 me apunto pues estamos trabajando unos 20 o 30 pies tú sabes paralelos para lograr crear en su momento oye nos vamos en la en la mountain bike ¿me sigue? o nos vamos en caballo para entrar en todas las oportunidades porque ahí está los spots están ahí es como los vamos organizando y si los vamos organizando le vamos dando orden lógica lo que vamos a decirle a la gente lo tienes en las narices así que vamos a usarlo porque eso es parte o sea hay muchos tesoros que nos tenemos fíjate como esa conexión volvemos a espacio lina fíjate como esa conexión por encima de río bayamón nos conecta a dos pueblos pues bueno y por qué no ok por qué no tú sabes vamos a ver cómo las calles completas bueno pues si están en otros en otros países por qué no volvemos esa es la pregunta pues es una cuestión de voluntad bueno es una cuestión de visión de voluntad y es poco a poco porque es educativo primero los baby boomers estábamos con bicicleta o sea los papás ¿quién no tiene una bicicleta? tú sabes cuando uno chamaquitos a todo el mundo vamos a bicicletazo limpio tú sabes pero el tiempo pues fue provocando uno unas desviaciones que no o sea no consideraron lo que nos hacía felices ¿ves? y que nos permitía hacer ejercicio pues ahora ustedes y me refiero ¿verdad? y de verdad que tienen mi admiración también y mi completo apoyo porque ustedes han retomado lo que es un vehículo que tiene o sea tiene muchas formas de podernos ayudar sea recreativa para el trabajo lo que sea pero las que sean son positivas entonces tenemos que provocar que esto que esto pueda ser una realidad no en toda baja o sea es en todo Puerto Rico oye pero es poco a poco poco a poco hay que invitar a varios voy a invitar a varios alcaldes tú sabes yo sé que Rolando el de calle corre tú me decís el de sidra yo sé que también está tu García el de Cuambo está tu yoguea pues si yoguea coge la bicicleta también ¿sabes? tiene estamina tiene estamina para correr y porque eso también es modelaje que es lo que ustedes hacen cuando se montan las bicicletas y van con hay que estar bien set hay que estar set para montarse la bicicleta mira Chay mira Chay qué bello se ve tú sabes tú sabes qué el pueblo que logre conectar sus calles con las vías de ciclismo al día va a notar va a notar la diferencia en cuestión del plujo de la gente poder llegar llegar a los sitios las tiendas de ciclismo de ese pueblo se van a beneficiar también porque más gente van a querer usar bicicletas para moverse los ciclistas van a querer ir a ese pueblo a correr por todas esas vías porque van a estar seguros tú sabes con con sus tres pies su desintado ¿ves? y si pueblo aledaño al primer pueblo que logre eso se sigue juntando cuando ustedes vengan a ver esto esto se va sigue sigue mira si por aquí tenemos al arquitecto Hansel que dice el pueblo que logre hacer lo que dice Chay yo a ese pueblo me mudo exacto que se mude para la próxima capital tú sabes muy bien porque esto se trata mira le añado nosotros tenemos ahora mismo estamos en la rescisión con recursos naturales para para asumir la administración de de los dos parques nacionales de Isla de Cabra y Punta Salina en Punta Salina son 100 cuerdas de terreno o sea la gente entra entre ellas en Punta Salina ve el balneario y piensa que eso es Punta Salina no no eso no es Punta Salina Punta Salina son 100 cuerdas de terreno nosotros tenemos allí un pulmón espectacular quiero escucharlo quiero escucharlo y ese pulmón nosotros vamos a crear una una vereda tú sabes para pues para poder hacer lo que dice el ingeniero allá mountain bike bueno no 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 hay que aplaudir eso Betito oye los triados hay que aplaudir desde ya vamos con o sea tú puedes tener los triados este y de hecho no que los pueda tener es que los tenemos allí o sea lo que queremos es buscar la forma de fomentar esos tesoros que siempre han estado ahí o sea están en nuestras narices lo que necesitamos es ponerlos a funcionar para el beneficio de las comunidades y eso es lo que estamos haciendo así que les doy asignación también les pongo otra asignación ¿verdad? porque queremos crear esa vereda y la queremos crear o sea con gente que que tenga ¿verdad? el conocimiento porque eventualmente cuando las pongamos a funcionar ¿qué va a pasar? la gente va a llegar allí ¿verdad? y queremos que la gente se lo disfrute así que imagínate tú tener el bosque y bueno y de hecho allí dentro tenemos un laguito o sea tenemos el lago así que tenemos en el mismo lugar bosque lago y playa o sea eso es espectacular así que por ahí es que va la cosa Betito cuente con nuestro apoyo nosotros como grupo siempre hablamos de cómo cuáles son las estrategias que pueden asumir municipios universidades etcétera para convertirse en lo que llamamos vice amigable y pues ciertamente usted dando verdad el liderazgo en estos asuntos es como como mencionado es un paso enorme para lograrlo nosotros también hablamos por ejemplo hay unos pasos y uno se puede certificar y todo pero por ejemplo una de las cosas que más mencionamos es la designación por ejemplo de un coordinador ciclista y o que verdad usted está dando de nuevo ese paso así que pero me imagino que tiene tantas cosas que sería importante por ejemplo designar un coordinador ciclista y o tener reuniones semanales bisemanales con un grupo de trabajo para que estas cosas como lo estamos discutiendo aquí yo considero esto como la primera reunión ¿me entiendes? pero que de esta misma manera y habiendo dicho eso verdad no solo por darle más como sugerencia también les recomiendo hay una fuente de fondos federales que acaba de salir y la administración federal de carretera yo trabajo para el gobierno federal pero estoy pendiente de estas fuentes de fondos la administración federal de carretera le recomienda fuertemente a los municipios a solicitar así que luego le enviamos por whatsapp el programa se llama Safe Streets for All SS4A pero yo se lo envío porque básicamente podría habilitar estas tareas estas reuniones que estoy mencionando acojo la recomendación y me parece excelente el hecho de nombrar desde el municipio y nosotros tenemos en el área de planificación al planificador Alexis Ramos que es el que está trabajando con la que es completa así que sería el mejor el mejor enlace con ustedes así que como aquí estamos en vivo y yo sé que hay otra sí, sí estamos en vivo y yo sé que ustedes tienen un montón de seguidores así que esto lo estamos poniendo para que todo aquel que quiera participar y hacer la diferencia desde un punto en este caso pues me toca a mí estar aquí con ustedes y la sugerencia me la está dando a mí así que yo lo que estoy diciendo es hagamos equipo vamos a sentarnos y vamos a dialogar o sea el conocimiento y la experiencia en un área de ustedes en el caso del ciclismo de otros en el caso de planificación en ingeniería o sea nos ubica a que pongamos recursos en las manos ¿verdad? del beneficio y calidad de vida para el pueblo yo estoy on board así que ya tenemos la primera asignación que produce este programa ¿ok? Sí tenemos muchos comentarios hay algunos que son muy largos por eso no los he proyectado en la pantalla pero no se crean que no quiero poner pero varios coinciden con rotulación por ejemplo aquí hay un ejemplo que puso un compañero que es vecino de Levitano él pone como que le gustaría que de Punta Salina hasta Amelia sería bueno que haga una ciclovía o algún rótulo que menciona compartir la carretera porque parece que él se siente ¿verdad? se siente que es un tramo peligroso Sí yo pienso que volvemos vamos estoy de acuerdo el detalle aquí es cómo vamos educando y me reitero hay que educar hacia adentro en términos de gobierno municipal hay que educar hacia el gobierno estatal ¿ok? porque fíjense que aunque tuvimos los permisos para poder abrir esa carretera 165 hubo que convencer y no hay problema con convencer porque si logramos convencer es porque nos escucharon ¿ves? pues lo mismo ocurre en esta en esa sugerencia algo que les quiero adelantar o sea como parte de las conversaciones con Ditop y Ditop ha sido ¿verdad? ha sido una mano amiga para Tua Baja o sea Lin Vélez ha sido y Raúl González y Luis González perdón han sido manos amigas para nosotros en Tua Baja yo les solicité a ellos que una próxima fase de cierre en Tua Baja y se la pedí lo quiero hacer por lo menos una o dos veces al mes es cerrar desde la 1 intersección de 167 165 hasta el balneario hasta el balneario claro se la solicité para cerrar en la tarde de forma tarde que la gente pueda ir a correr bicicleta a joggear frente a la costa frente a la costa de Levitown que aquello es espectacular allí es que hacemos el 10K a la ruta del encanto ¿no? qué linda esas van a ser ¿verdad? fases en las cuales vamos educando también a a los ¿verdad? los automovilistas porque esa carretera 165 es una carretera altamente transitada así que o sea podemos poner lo que son toda esta rotulación pero esa rotulación tiene que ir de la mano de un proyecto educativo que vaya generando la conciencia ¿eh? yo lo veo ¿sabes? yo veo muchos de ustedes corriendo tú sabes en bicicleta y compartiendo la calle con ¿verdad? con los este automovilistas y oye y los pongo en oración porque es que tú sabes hay muchas o sea nosotros vivimos en un estado de ansiedad que estamos la agresividad es parte de nuestro comportamiento ¿ves? entonces la gente no entiende que o sea tú liberas ansiedad a través a través de lo que es la recreación del deporte y piensan mejor y ahorita al principio me preguntaron por qué yo corro cuando yo corro libero tensiones yo corro libero ¿sabes? pienso oxígeno tú sabes el cerebro planifico oro hago 25 mil cosas mientras yo voy corriendo así que es un instrumento particularmente positivo para cada ser humano que es una bendición por eso es que sí se pueden hacer muchas de estas cosas pero tenemos que entrar poco a poco en un proyecto educativo con análisis colectivo y con una ejecución también colectiva solidaria mira Betito si uno llega mejor Betito yo creo que la cantidad de los alcaldes en Puerto Rico no saben la ventaja o la el impacto el impacto que tiene el que en que en que en un pueblo tú tengas lo que usted está haciendo primero es como usted dice tú te despejas completamente de cualquier situación eso es lo que nosotros fomentamos y se lo puede decir Ilenia nosotros siempre desde el principio decimos a la gente cuando estaba la pandemia mira por favor sal de tu casa no te quedes encerrado comparte con nosotros dos horas nosotros hacemos o sea lo hacemos y tenemos un montón de de posts verdad de comentarios de gente mira muchachos gracias por porque ustedes hacen esto yo estoy vivo así como te lo digo estoy vivo nosotros vivimos llevamos un año y diez meses haciendo una nocturna en San Juan y siempre el miedo mío siempre ha sido el lidiar con la ansiedad de las personas muchos muchos de los muchachos Chay Tony me dicen mira vamos a dejarlo ahí no no trates porque no vas a poder lidiar con la ansiedad de los con los conductores Betito lo que tienen que esperar a veces yo a veces me paro y tomo el tiempo y lo que esperan son cincuenta y nueve segundos y máximo un minuto en lo que pasa el bonche de los muchachos y en menos de veinte segundos las personas cometen cometen tú te quedas tú te quedas mírale la la mírale las expresiones a la gente en los carros cuando simplemente lo que tenemos que hacer es pasar la luz y ya y tú ves como la gente en los carros te quieren pasar por encima y eso todo el mundo aquí es testigo sí nosotros o sea nosotros lidiamos con eso todos los jueves y todos los martes y nosotros pues a veces yo le digo mira cómprate una bicicleta porque son gente obviamente que que no no tienen no tienen esa ese cómo le dicen a eso ese ese pobre control un Betito menos de un minuto la gente puede cometer el peor de las acciones en menos de un minuto y ese es el único miedo que a veces nosotros vamos con 200 ciclistas y es lo que por lo menos Chay sabe que yo me pongo bien nervioso y me pongo a veces a la defensiva tratando de ay Lenia este uno pensaría dale que uno pensaría que esa esa agresividad como que es inevitable pero muchas veces es algo psicológico respondiendo a la infraestructura hace poco leí una anécdota que en Holanda los niños son los más felices del mundo porque tienen la libertad de poder moverse los padres los pueden dejar salir en bicicleta porque todas las calles son completas así que una cosa muy concreta que podemos hacer es que por ejemplo la ha ido a hacer uno en 2010 desde el 2010 existe esta política pública que todos los proyectos de transportación tienen que ser calles completas y estamos eso es una política pública a nivel estatal pero que obviamente hay sin decir no hay que decirlo de buscar maneras de agilizar la implementación de calles completas que está aguantando ese proceso mira por ahí por ahí dice que Paloseco y La Cabra es un punto estratégico que se puede beneficiar del cicloturismo sí y también los domingos son las millas más seguras que uno puede tener eso es respecto a la calle que cierra hay van niños pequeños con sus papás yo me lo dije cuando veo a los niños pequeños yo veo con mi esposa y me encanta hablarle dale para adelante que te ves bella los neres los neres se emocionan con su bicicletita con su casquito mira la gente que no adiós al 165 quien le evita los domingos mira vaya busque una bicicleta vieja móntese después que se monte es la primera vez que se va a montar y la última vez que se va a bajar porque no se va a querer bajar nunca se va a querer montar ahí todo el tiempo pero trátenlo trátenlo eso es cierto oye muy alegre mira yo pienso que la mentalidad también de los conductores va a cambiar bastante cuando se le dé este mayor verdad este se fue para Roma está en Roma metito te iba a decir una llamada mira cuando le dé más exposición a lo que es a lo que a lo que son las leyes que hay verdad de ciclismo porque hay muchos conductores que ellos todavía no saben que nosotros podemos compartir la carretera con ellos tú sabes es una cosa impresionante cuando eso se vea más en las noticias en la televisión y todo lo demás este eso va a cambiar y que no necesitamos una tablilla para juntarlo en la bicicleta exacto muéltanos metíselos más en la anécdota no hace falta una tablilla lo que hace falta es un elemento de de empatía ¿no? y entonces lo que la anécdota es que cuando yo comencé yo siempre llogueado ¿no? y entonces pues empecé a correr bicicleta acá en el barrio la bicicletada y me dio pues voy para el paseo lineal de Bayamón yo lo que tenía cuando yo llegó allí los muchachos que me decían oye vente para acá con la bicicleta pues yo llevé llegué con mi bicicleta y me dicen óyeme esta bicicleta está buena para ir a venderla en hierro allá ya tú lo que le dieron la fe con un puertón entonces pero yo seguí o sea continué con mi bicicleta me enfiebré porque eso era lo que me decían ellos tienes que montarte en una bicicleta y tú vas a ver la diferencia y no se equivocaron vi la diferencia después me compré una otra bicicleta y estoy abírate yo soy un fiebrú punto a mi ritmo a mi ritmo porque esa es otra cosa que la gente piensa que oye voy a competir aquí no compitas uno compita con uno mismo o sea porque esto es vida y es vida plena lo que hay es que arrancar o sea iniciar comienza y tú vas a ver la diferencia yo siempre he dicho que el mountain bike une familia y aquí los muchachos todos están en testigo que yo empecé solito después empezó el 4D Carlos Andrés y ahora corre mi esposa y la nena y corremos los cuatro Betito entonces también pregunta mucho en los comentarios sobre la posibilidad de abrir caminos de mountain bike esos serían caminos en el monte eso se ha explorado bueno la realidad es que si les digo que es explorado le estaría mintiendo no no es explorado más allá de lo que les decía sobre los caños y cómo estamos trabajando con los caños para provocar en un proyecto educativo poco a poco que la gente entienda óyeme y añado estamos limpiando los caños estamos mitigando para que no nos ahoguemos chévere esa es una lo otro no me tires basura porque me creas problemas y tercero pero no menos importante en las narices de cada comunidad está la belleza más espectacular y no la ven o sea la van a ver y la pueden ver en otros lugares no la ven tú sabes en el batey de la casa entonces así que nosotros somos un llano tú sabes y en ese llano tenemos una oportunidad y como dijo el ingeniero Soto o sea tenemos una gran oportunidad de poder provocar caminos de mountain bike no lo he pensado pero estoy abierto a que nos podamos sentar y como dijo ahorita tenemos ahora mismo el caso de del bosque de punta salina que eso lo que lo que está pidiendo son veredas eso es lo que está pidiendo veredas para bicicleta veredas para para yoguear o sea y las alternativas las tenemos las tenemos es cuestión de de sentarnos y y hacer el plan completo hacer el plan completo exactamente e ir poco a poco eso es eso es lo que era el plan completo la ruta y los machetes y nosotros para meternos a picar ese monte ahí bueno picar no no es picar el monte hacer la vereda hacer la vereda hacer la vereda hacer la vereda porque hacer la vereda porque también nos reunimos con con los ambientalistas o sea el grupo de defensores del ambiente trabajillo en defensa del ambiente y con su presidente Juan Camacho porque o sea hemos querido que sean parte también del proceso porque también esto es es un es armonizar lo que es digamos el ambiente el uso de de todas estas áreas naturales y redunda todo en una mejor calidad de vida por ahí es que vamos el 25 de junio el campeonato nacional va a ser en en toda baja eso es así como surgió eso tú sabes que que gane va a tener una camisa de puerto rico y no solamente eso bueno se supone que ande el gonzález que es nuestro el nene es el nene todos nosotros en la cosa pues por lo menos lo que Tony Chamorro nos mencionó es que es que debe estar acá en toda baja porque debe defender el el campeonato porque él es el actual campeón y de hecho de esa forma también es que valida la representación de puerto rico allá en 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 campeonato internacional en este caso en españa donde está o sea que que eso para nosotros es una actividad espectacular o sea espectacular que que nuevamente como yo le dije a Tony o sea las puertas de jugo están abiertas están abiertas y porque eso es modelaje porque aquí hay otro elemento no puedo dejar de pasar esto por alto y es lo siguiente esto es modelaje o sea como decía Carlito o sea él empezó solo pero ahora tiene toda la familia o sea así que logró traer yo a veces me voy a correr también con con mis dos hijos que tienen 20 rollos tú sabes voy a correr con mis dos hijos mi esposa es frío y caliente pero pero tú sabes como ves que me voy los domingos tú sabes vaya quiere embollarse ¿entiendes? así que montala montala oye si la tengo ya voy a tratar de chocar con bici y todo con casco importante ah sí eso es verdad eso es verdad eso es proyecto educativo está bien proyecto educativo mira por ahí ha estado Celia Celia Sotomayor que es de la chica de Girls on Fire una ciclista regreativa que ya está entrando en el ambiente deportivo ella ha estado enfáticamente en los comentarios hablando de que se necesita una asociación de ciclistas una asociación de ciclistas que tal vez trabaje sin fines de lucro y de esa manera buscar fondos para mantener las ciclovías porque sabemos que a veces se hacen las ciclovías pero luego no tienen mantenimiento entonces ella tiene una pregunta que dice que si serían los municipios facilitadores de algunos medios de ayuda si se hiciera una organización ciclista bueno déjame ver cómo le puedo contestar esa pregunta porque me parece bien la pregunta la respuesta es sí o sea los municipios pueden ser facilitados porque es lo que hemos estado haciendo hay muchas formas de uno poder ser facilitado así que la respuesta categórica es sí lo que puedo sugerir que pueden hacer una asociación yo podría llamarle una cooperativa y el concepto cooperativo pues también provoca la inclusión de pues de las cooperativas en el proyecto y en cada municipio o sea los 78 municipios tienen tienen una alcaldía pero en los 78 municipios tienen más de una cooperativa algunos de ellos así que y el y el modelo cooperativo pues es un modelo también de de solidaridad obviamente cooperación ¿sabe? así que sí y yo sé que el mensaje de ella es que oye vamos a unirnos el 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 cómo se llame ¿verdad? es irrelevante la cuestión es vamos a unirnos para provocar el el que cosas pasen ese es el mensaje el mensaje de ella y me parece ¿verdad? que me parece una buena supervivencia si hay muchas muchas ideas ahí en los comentarios pero creo que ya Betito nos ha dicho un montón un montón de información te hemos molestado hoy casi una hora molestándote Betito una última cosita antes de perdón antes de despedirnos el el asunto de los canales cuente con nosotros como le hemos mencionado en el pasado con el proyecto Ruta Borinquen que es una alianza entre sin fines de lucro incluyendo Muevete en Bici Puerto Rico queremos crear una vereda que siga el trazado del antiguo ferrocarril y pienso que lo que mencionó de la limpieza de los canales y en las orillas abrir veredas puede ser parte íntegra de lograr ese objetivo así que cuente con nosotros ahora mismo estamos instalando rotulación por ejemplo pero queremos aprovechar esa apertura que nos ofreció para ver cómo podemos conectar el pueblo con Ingenio con Levitown hasta el puente que están construyendo allí el paseo lineal de Bayamón así que estamos bien entusiasmados super abierto yo la sugerencia que el ingeniero Soto dio al principio en un mercado es vamos a hacer un grupo que el municipio presente un enlace lo tomo yo ya es asignación ustedes me dan seguimiento porque esta cosa mi agenda mi agenda está tengo la mesa llena ok y aquí pues hemos dialogado sobre muchas buenas ideas sugerencias también de ustedes es cómo vamos de la idea a la ejecución y ustedes son parte importante y cuando digo ustedes no solamente los participantes en esta transmisión sino lo siento por no decir miles de seguidores de cada uno de ustedes que también se interesan bienvenidos y esto no tiene que ser desde abajo o sea porque lo que estamos provocando desde toda baja es que otros municipios y otros alcaldes hagan lo propio pues entonces aquí nos interconectamos porque al final del camino la bendición o sea es para el ciudadano es para el que el que decida yo quiero cambiar mi estilo de vida y a través del ciclismo es una forma de cambiar un estilo de vida bueno por eso es que le instamos a que compartan este live para que más alcaldes se multiplen y tengan la misma visión que Betito así que vamos a llevar este mensaje para todos lados vamos a compartir el live para que entonces más alcaldes se unan que Betito dice que los necesita verdad mira Betito y quiero hacer un compromiso aquí de testigo Ylenia y Chay y Tony también y Soto que vamos a hacer una nocturna ahí en tu pueblo vamos a buscar el día perfecto para hacer una nocturna en tu pueblo mira yo voy a ir Carlito yo voy a ir seguro que mira lo primero que él dijo cuando van a venir a hacer una nocturna aquí en mi pueblo así que vamos a trazar la ruta Carlito vamos a trazar la ruta se la compartimos al alcalde o a a quien era a Alexis Ramos también perdón que trazamos la ruta y se la compartimos a usted y al equipo de trabajo sí sí para que entonces comencemos a trabajar con lo que puede potencialmente ser una ruta de 20 millas porque hay que arrasarla y trazarla para ver entonces cuáles son las cosas que hay que mejorar cosas de que vayamos y cuando hagamos la primera después de la primera no tú vas a hacer la segunda y la cosa es que el alcalde va a rodar con nosotros y se va a ir oye dalo por hecho dalo por hecho valga la redundancia nosotros vamos a o sea aquí le voy a robar el tiro ¿verdad? porque nosotros esperamos ahora en julio hacer una un yogueo nocturno de un 5K ¿verdad? o sea que estamos provocando que se hagan cosas así que ya tenemos ya tenemos vamos a yoguear y vamos a correr bicicleta por la noche exacto exacto bueno pues yo creo que ya ¿verdad? vamos a finalizar el programa este por ahí ya se apuntaron unos cuantos para la nocturna le tenemos que agradecer le tenemos que agradecer a Betito por haber estado con nosotros por ser el único alcalde con una carretera estatal cerrada por tener muchos proyectos de pueblo por entender lo que es calles completas que David y yo que nos hemos reunido con muchas personas del gobierno a veces el concepto pues no lo visualizan así que muchas gracias por la valiosa información que nos dio estamos súper agradecidos y hay un compromiso de parte de nosotros con usted igual que usted también nos mantiene informados sobre el proyecto del lineal que mucha gente está ansioso porque ese proyecto super eso está bueno super felicidad felicidades gracias 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 voy a voy a voy a celebrarlo ya tú sabes con el cicleta eso es salud gracias bendiciones a ustedes y acá en toda baja pues pues tienen brazos abiertos para para todos esos proyectos gracias mira antes que te vayas de la mañana nocturno en san juan centro de convenciones dedicada a los papás a las 7 de la noche y el sábado es el sábado este sábado salimos desde levitado para la corrida en el sol una muchacha paciente de cáncer y vamos a salir desde la piscina de levitado después hablamos del sobretito de la piscina sí después hablamos de eso que fue que fue chay pero también tenemos otra corrida de en el sol el 3 de julio también en mountain bike saliendo de de esperanza mira los que no puedan estar para para apoyar en el sol disculpen esto el teléfono es 939 491 1105 939 491 1105 cualquier aportación cualquier aportación mira Tony entre ella y todos nosotros vamos a comer nos vamos a comer ese cáncer de ella ya tú verás ella Beatriz la llamó el visitante ella le llamó el profe ella está aprendiendo de ese cáncer porque ese cáncer se va a ir de ahí así que mañana no es turno el sábado en la piscina de levitado nos vemos gente cuídense los queremos un montón